... Yo la verdad que partidí solamente una vez en el circuito urbano de Alcañiz... ...pero debo de dar gracias, y esto no lo sabe nadie porque nunca lo he dicho... ...bueno, alguna vez, pero no lo he comentado... ...que realmente conseguí un gran patrocinador con el que... ...conseguí un campeonato de España de aquel momento duro... ...que fue cuando conseguí arrebatar el campeonato de España al mítico Juan Fernández... ...y fue todo porque mi patrocinador vio las imágenes de televisión española... ...de una barqueta con la publicidad de Danone en el circuito de Alcañiz... ...y como en aquellos tiempos era en directo... ...le pareció un escaparate muy bonito este tipo de coches... ...y a partir de ahí conseguí mi patrocinador que era Bodegas Peñascal... ...que en aquel momento nos apoyaron. Ayer en la calificación hicimos terceros y bueno, estamos con ilusión... ...que la carrera vaya todavía un poquito mejor y a ver si vamos a luchar por la victoria. Sí, expectación y un poco de tensión porque bueno, ahí se rompe el motador... ...y no está el coche como gustaría el equipo... ...pero bueno, son novedades de carrera, o sea que puede pasar de todo para todos... ...bien, para bien o para mal, o sea que hay que esperar... ...y intentar pues la estrategia que sea la mejor posible... ...y luego el coche que aguante estas carreras, el coche tiene que aguantar, es lo importante así. Venimos desde Zarau y de Ituzcua y ya hemos venido pues yo creo que es la quinta vez... ...y bueno, nos gusta mucho la verdad, solemos hacer planes siempre para venir a este tipo de cosas... ...y bueno, nos gusta mucho. Pues normalmente este año llevaremos cuatro o cinco veces... ...ya te digo, cuando podemos nos escapamos y venimos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!